en la expo pantalla la expo de la revista telemundo cine tuvimos masterclass y ahí alejandro reyes de sony nos explica que es la creators cloud de son esta nube de creadores de sony aquí la explicación muy bien muy precisa muy exacta y además amplia de alejandro reyes experto de sony bueno primero que nada muchas gracias por tenerme aquí aquí en este espacio felicidades por otro año más de exposición que tuvieron y bueno como dices tú los seminarios son importantes lo que haces tú y también el trabajo que hacemos en sony latinoamérica para poder llevar la información de las nuevas tecnologías a todos los clientes no y bien lo dices tú hay muchas cuestiones en la tecnología actualmente que están tratando de innovar muchas cosas y una de ellas es la parte de sony que ahora tiene ese tipo de plataformas tanto en la nube que permiten tener muchos equipos ya sea pequeños como cámaras celulares y por supuesto ahora también contamos con espacios para producción remota para para utilizar los switchers entonces eso es una de las entradas que ha tenido sony desde hace dos años para cada la fecha estamos nosotros trabajamos en una plataforma que se llama creators cloud es un sitio en la nube que permite que nosotros recibamos todas las señales de los clientes para poder tener diferentes flujos de trabajo como vemos en esta lámina tenemos un punto que es la adquisición donde están los teléfonos las cámaras de mano cámaras fotográficas cámaras de estudio cámaras portátil que van a permitir poder subir a través de cloud gateway hacia la nube y dentro de esa nube vamos a tener diferentes plataformas que van a permitir que podamos hacer que todo está ese trabajo de la nube incluyendo la inteligencia inteligencia artificial que mencionas tú se puedan llevar a la parte de un display y por supuesto toda esa cuestión de trabajo en la nube permite que los clientes puedan trabajar también en sus lugares dentro de estas plataformas que lo que tenemos aquí básicamente como mencionaba una estructura de esta nube de creators cloud donde vamos a ver que somos ahora capaces de poder tener estructuras para poder nosotros hacer producciones deportivas producciones de noticias producciones programas de producción y también hasta producción para cinematografía muchos de estos servicios como ven ustedes aquí están básicamente trabajando en sas que software as a service estas son aplicaciones que permite a todos nuestros clientes poder subir como mencionaba anteriormente con teléfonos cámaras robóticas a través de srt de rtmp o de qs como estamos transmitiendo nosotros y puede tener esa facilidad de poder trabajar en la nube dentro de estas plataformas tenemos sí que es una plataforma que recibe todo el material que se puede trabajar fuera del campo en las producciones de cinematografía con cámaras fotográficas y tenemos plataformas de producción remota que es m2line esta plataforma ya se lanzó hace dos años y afortunadamente desde el año pasado se empezó a introducir en latinoamérica para hacer producciones remotas y tenemos a 2p que es parte de la inteligencia artificial que tú mencionas para conjugar todo ese tipo de plataformas y por supuesto tenemos algo nuevo que es m2lx que es otra plataforma basada en la nube pero también está dentro de las bases dentro de la instalación del cliente y puede haber esas producciones en vivo directamente entre la nube y lo que sería el sitio del del de la empresa y bien por supuesto bueno hay muchísimas cosas como están viendo diferentes flujos que llevaría un buen tiempo platicando esto pero principalmente es mostrarles todos los sistemas de producción en vivo que tenemos que están o pueden estar trabajando también dentro de la nube y o dentro de las plataformas para poder mandar o hacer producciones remotas